Con su permiso señores, voy a comenzar opinando de varios temas actuales y así arranca mi relato. Soy un gaucho como ven y así me he visto de gaucho, como también de pueblero cuando en las ciudades ando, pero nunca me verán de otras pichas disfrazados. Aprendí desde Gurí a honrar nuestras pichas gauchas por lo que nos representa desde el nacer de mi patria. Qué lindo ver a un paisano luciendo rastra y bombacha, buen sombrero y corralera, pañuelos, botas y fajas y oficiendo de vigía un buen facón a la espalda. El que sienta que es disfraz, mejor que ni se lo ponga y pa' hacerse el modernoso mejor que luzca otra ropa. Porque las pichas del gaucho, esas que mi verso nombra, se usaron en las batallas, en desfiles y otras cosas. Por eso pido respeto por su importancia y su historia. Si usted va pa' un casamiento, seguro saco y corbata, zapatos y pantalón y de vestido una dama. Esas son ropas formales que vienen de vieja usanza. Quizás se sienta coqueto en fiestas y en guitarreadas. Seguro de deportivo no iría porque no encaja. Quizás se anda de entrecasa, la pilcha no le preocupa. Igual de llor y chancleta, de pieza a pieza se cruza. Pa' dormir tiene su ropa, pa' trabajar tiene una. Cada cosa tiene atuendo y que nunca se le ocurra hacer lo que algunos hace y que a tanto nos disgustan. Como esos que se disfrazan, bailando como guarangos. Medio cruza de marica, medio vestido de gaucho. Esos que hablan con la E, cambiando el vocabulario. Con la cara maquillada, con un atuendo rosado. Pañuelos multicolores y un mundo barranca abajo. Yo no tengo nada en contra. Si su género ha cambiado o si se cambió de nombre o si cambió de trabajo. Si es que le gusta el folclore, aunque lo honre bailoteando. Con una mezcla de rock, de reggaetón y malambo. Es un monstruo musical, nada que ver con el gaucho. Vergüenza les debe dar a los organizadores. Que permiten esas cosas de modernas expresiones. Confundiendo a nuestros niños, como también a los jóvenes. Un espanto cultural, que al aire hasta andan de escote. Pretenden matar al gaucho que nos miran desde el bronce. Tendrían que resaltar los valores familiares. A donde nacen los niños con una madre y un padre. A donde reina el respeto en la casa o en la calle. Como en los centros de estudio, que la familia es la base. Para que no se transforme el mundo en una barbarie. Y en los festivales criollos, de folclore y gineciada. Que la falta de respeto no termine con la raza. Igual con la tradición. Lo mismo las pilchas gauchas. Porque si no el atropello, de quien el respeto falta. No está respetando al gaucho como a nuestra historia patria.